Hola, bienvenidos hoy os traigo el avance semanal de los capítulos 2552 al 2556 de la serie Amar es para siempre que se emite de lunes a viernes a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 800 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Avance capítulo 2552 Los preparativos para la boda de Andrea y Alberto siguen en marcha y ya están listas las invitaciones. Nieves no puede estar más entusiasmada y comparte su ilusión con Manolita, que se lamenta de que Ciriaco no vaya a acudir al enlace, aunque parece comprensible. Al mismo tiempo, pese a la oposición de Manolita, Nieves arranca su plan para vengarse de Mauricio Peñarara. Al hombre le va a caer una inspección de trabajo de Aupa. En paralelo, Carballo y Jorge siguen luchando para que Marta confiese la verdad, pero no tienen éxito. Poco después, cuando Jorge se encuentra con Luján en el barrio, se descubre que el comisario va un paso por delante de los detectives y sabe que le han traicionado, pero decide seguirles el juego. Por otro lado, mientras Ciriaco y Hugo siguen cultivando su amistad, Rocío recibe la peor de las noticias. El laboratorio ha rechazado comercializar su crema antiinflamatoria. Al principio se siente profundamente decepcionada, pero pronto recupera la ilusión gracias a Hugo, él es todo lo que necesita para ser feliz. Ambos por fin están a punto de dejarse llevar por lo que sienten y unir sus labios cuando Úrsula aparece por sorpresa en la farmacia, ¿qué hace allí? Además, mientras Isabel y Cristina tienen un nuevo enfrentamiento a cuenta de libertad, Mer y José propone ser sincera con Benigna y compartir con ella cuál es su trabajo en realidad y Kiko se niega y mantiene una acalorada discusión con su prometida que Bici alcanza a escuchar. Conociéndola, Bici no parará hasta descubrir el secreto que guardan y que afecta a su buena amiga Benigna. Finalmente, después de que Ciriaco se encuentre con Andrea en la plaza y crea superada su decepción por la boda de su prima, el joven Gómez descubre los planes de Geros. Darán un golpe en la boda de Andrea y Alberto. Avance capítulo 2553 Las sospechas de que Luján lo sabe todo cobran fuerza. Convencidos de que el comisario los ha descubierto, María busca aliados en la policía mientras Jorge planea reunirse con el Turbinas y con Geros para intentar confirmar sus sospechas y protegerse. Más tarde, por primera vez ponemos cara a los policías corruptos que se hacen llamar los Reyes Magos. Durante la reunión que mantienen se percibe que Luján parece el cerebro del grupo, aunque hay alguien por encima de él que necesita resultados inmediatos. Liquidez y un golpe de efecto en la prensa para mejorar la imagen de la policía. Entre tanto, la madre de Alberto sigue desaparecida en Panamá y el joven teme encontrarse completamente solo en su propia boda. Alberto se lamenta con Andrea de que su padre prefiera no estar presente en el enlace con tal de no dar explicaciones. Andrea se convierte en un apoyo fundamental para él. Andrea se convierte en un apoyo fundamental para... A su vez, Carvalho también se convierte en el mayor apoyo de Cristina, y aconseja a su amiga que recapacite sobre su actitud y comportamiento con su madre y con Quintero. Pero lo cierto es que, cuando Cristina es testigo del vínculo tan fuerte que existe entre Isabel y Libertad, siente una punzada de celos que solo complicará las cosas. Después, Isabel descubre que Fernando, su marido, han tenido un litigio con una aseguradora y le pide ayuda a Quintero, pero el abogado se resiste temiendo la reacción de Cristina si llega a enterarse. En paralelo, la inesperada llegada de Úrsula molesta a su hermana, que recela de cada movimiento de la joven respecto a Hugo. De hecho, la situación vuelve a avivar la discordia entre Hugo y Rocío. Además, mientras Marta Prieto decide proclamar su culpabilidad, aunque las pruebas recabadas indiquen lo contrario, las sospechas de Bici respecto a Mer y José acrecientan y trata de que la americana confiese su secreto, pero ésta se resiste. Finalmente, Ciriaco hace un intento desesperado por evitar los planes de Jero si se niega a participar en el golpe, pero la decisión de Ciriaco puede suponer que todo se vuelva en su contra y conlleve graves consecuencias y avance capítulo 2554. Sebas, que ya estaba pensando en qué ponerse para la boda de Andrea y Alberto, descubre muy desilusionado que Nieves no invitará a los empleados al enlace de su hija. Manolita no comprende la actitud de su prima. Entre tanto, Ricardo enreda a Marcelino y el tabernero vuelve a fallar a su familia al obligar a Ciriaco a servir la cata de vino a los prometidos, en el asturiano, la cual resulta un completo desastre. Por otro lado, Cristina no puede evitar agobiarse cuando se entera de que Isabel no volverá a Venezuela. En realidad, la mujer está ganando tiempo para investigar el litigio contra Fernando y encuentra la forma de conmover a su hija. Mientras, Jorge se reúne con Jeros con la intención de convertirse en aliados contra Luján, pero no tiene éxito. Al mismo tiempo, la investigación del caso de Marta sigue progresando, conseguirán sacarla de la cárcel y evitar que arruine su vida. Además, Rocío se desahoga una vez más con Pelayo, está furiosa con su hermana, hasta que Úrsula se sincera con ella, mientras que, convencida de que Medhijo oculta algo grave, Bici busca ganarse su confianza para llegar a la verdad. Finalmente, Jeros envía un mensaje amenazante al supermercado para Ciriaco, lo que hace recapacitar al joven Gómez. Así, Ciriaco cambia de opinión y comunica a Andrea su decisión de asistir a su boda con Alberto. Avance capítulo 2555 Sin otra salida, Ciriaco comunica a su familia que ha cambiado de parecer y acudirá a la boda de Andrea y Alberto. En realidad, el joven Gómez está obligado a asistir, ya que Jeros prepara un gran golpe ese mismo día en los berrocales y necesita la ayuda de Ciriaco para que el plan de robo salga adelante. Cuando Nieves descubre que Ciriaco irá a la boda de su hija, busca la forma de conseguir que su sobrino cambie de opinión, pero no tiene ningún éxito. Entretanto, Rocío intenta que Úrsula solucione sus problemas con Pruden, pero ella decide quedarse en Madrid. Además, Lorenzo no puede más con Benigna como Celestina, pero Bici le obliga a seguirle el rollo para poder conocer mejor a Mer y Jo. A su vez, Benigna comienza los preparativos de la boda de Kiko, mientras Bici consigue su objetivo y Mer y Jo revela su gran secreto. Por otro lado, ajeno al secreto que le oculta su madre, Jorge se pregunta el motivo de que Luján lo proteja, algo que no hace con el resto de los ladrones que trabajan para él, ¿por qué Jorge es especial para Luján? Al mismo tiempo, Carballo está a punto de perder el control al ver publicada una información falsa sobre su padre. Con la noticia, la sagaz detective confirma que Luján lo sabe todo y esa publicación es sólo una demostración de poder. Finalmente, se produce la ansiada reconciliación entre Cristina e Isabel. Madre e hija se funden en un abrazo, pero la mujer no se atreve a confesar a su hija los problemas a los que tiene que hacer frente tras la muerte de su padre. Avance capítulo 2556 A medida que la boda de Andrea y Alberto se acerca, crece el entusiasmo en Nieves, que busca estilismos de lo más llamativos para asistir al enlace. Andrea oculta a su madre que le está haciendo un traje de madrina. Entretanto, Ciriaco roba las llaves del club social y Jeros detalla las claves del golpe a Luján, que aprueba el plan. Al mismo tiempo, parece que todo se está complicando en lo que respecta a los preparativos para la boda. Por una parte, la remesa de vino francés está picada y los camareros se ponen en huelga, ¿qué van a hacer? En paralelo, Carballo pierde los nervios tras la publicación de la noticia que implica de Barros en el caso de corrupción policial. Consciente del peligro que corre la detective, Cristina aconseja a María que se aleje de Luján. Después, mientras Isabel es incapaz de contarle a Cristina la verdad sobre la herencia de su padre y las deudas que acumula, la abogada descubre que Marta era acosada por el hijo de Juan Ramón Eguren. Por otro lado, Hugo habla con Úrsula y le hace darse cuenta de que quiere una vida rutinaria con Pruden. Además, Benigna y Lorenzo están hartos de una situación que se ha vuelto insoportable. Ni Benigna quiere seguir ayudando a Lorenzo a encontrar pareja ni él quiere seguir fingiendo. Finalmente, se descubre otra píldora del pasado de Luján. Al parecer, Jeros salvó la vida del comisario.